Una obra muy esperada por Belabo, una obra que comenzó en el 2011, se detuvo por distintas circunstancias políticas del momento, tres veces se detuvo esta obra, se retomó, se concluyó, hay 25 obras, 25 viviendas más que están en ejecución. Uno quisiera siempre que sean para el día de mañana, pero lo importante es que se están manteniendo justamente el nivel de avance de estas obras, también 28 viviendas más para el gremio de Sutiaga, es decir, obra muy importante. También venimos conversando con el Intendente, una obra también muy importante, que es justamente la planta de tratamiento, que ya se va a reanudar pronto, que también es una obra que en gestiones anteriores se firmaron dos veces, que nosotros la retomamos y la estamos ahora nuevamente retomando. Por el nuevo sistema de vivienda que tiene hoy Nación, se comentó en su momento de que tendría a desaparecer el Instituto Provincial de la Vivienda, bajo ningún punto de vista lo estamos encaminando con arquitectos y mináticos, también con Superborda, con Ivana Papagiani, se está haciendo un equipo para poder seguir avanzando en las construcciones que se finalicen las obras y con nuevos planes de vivienda. Siempre mirando para adelante y siempre con proyectos claros y concretos. La verdad es que si el IPB tuviera, digamos, asistencia nacional y si funcionaría correctamente, podríamos hacer muchas más viviendas y eso completaría una necesidad social que tiene Dolaun, que es sumamente importante y que es elemental que el Estado esté, digamos, garantizando ese derecho constitucional. Ojalá reflexionen y haya un apoyo, obviamente, al Instituto Provincial y si no es así, que sea con los municipios, pero que haya una política de viviendas porque es sumamente necesario para la población. Gracias.